Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. La Fiscalía asegura que la designación de Ramsés Vargas como rector costó 100 millones de pesos. Según el ente judicial, el dinero fue entregado a Mariano Romero Ochoa, el rector que se encontraba en el cargo luego de la salida de Silvia Guete por los líos judiciales. Pedimos al gobierno voluntad política, dicen estudiantes en la marcha. A las protestas pacíficas se sumaron centrales obreras y otras organizaciones sociales y políticas para exigirle al presidente Duque que reverse las alzas anunciadas en la reforma tributaria. Crece el entusiasmo por el partido entre Junior e Independiente Santa Fe en el Estadio Metropolitano. El Departamento de Mercado del Equipo Rujiblanco ha reportado hasta el momento 10.700 boletas vendidas. La afición optimista de a poco se ha ido animando a asistir a los puntos de venta autorizados. Quienes cometan actos de vandalismo podrán ser judicializados por terrorismo, dice mi indefensa. En la antesala de las manifestaciones estudiantiles en todo el país, Guillermo Botero advirtió no estamos en condiciones de permitir bloqueos de las principales vías. Mi papá me enseña a brillar con luz propia, dice Lili Díaz, nuestra chica miércoles de la semana. La modelo e influenciadora digital vive el legado de su padre, el casito de la Junta. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldo barranquilla. Y estas fueron las 5 breves del heraldo.